Datos de los jefes de metal es Luke, el Remainet Fortified of Takatsubomber Type 770 Tetsuyuki. No solo Tetsuyuki, siendo el primer jefe del juego, el Tetsuyuki es un buque de guerra volador con una gran armadura y armas pesadas por lo cual recibió apodos como Impenetrable Cast, Moto Fe, Sailor Vita. Uno de estos buques lo piloto Suzuki Peganiard, un soldado de primera clase del ejército rebelde, el cual después de estrellar el Tetsuyuki lograría salvar parte de él al aterrizar al borde de unas cascadas en VNVM de System Vietnam. Un tiempo después este mismo soldado sería el encargado del manejo del armamento de esta nave utilizada ahora como una base improvisada por el ejército rebelde. Durante la batalla contra el Tetsuyuki este intentará eliminarnos con un cañón que está a su costado lanzando pequeños proyectiles. Disparando un Kamehameha. Y arrojando una Genki Rama. Datos de relleno. Uno, nos podremos topar con este jefe en Metal Slug Mobile 4 en un estado casi completamente abandonado. Dos, este pibe ya falló dos veces en la misma misión. Jajajaja.